Y la lectura para esta misa viene de la carta de San Pablo a los ofrecios. Hermanos, os juro, no desmayéis a causa de mis tribunaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda fraternidad en los cielos y en la tierra, para que Cristo gloria por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender en todos los santos cual sea la altura y la largura y en la altura y profundidad de este misterio, y conocer también la calidad de Cristo que excede a todo entendimiento. Y así, Isaías, llenos de toda plenitud de Dios, algo que es valoroso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que tenemos o entendemos, según la virtud que obra, que obra tiene en nosotros. A Él se le gloria en la iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos de los siglos. Y nos ponemos de pie para el Evangelio desde San Lucas. En aquel tiempo, al entrar Jesús en un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, la estaban acechando. Y en aquel que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo, Es lícito correr en sábado, mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo, ¿Quién de vosotros hay que, viendo a su asno o su güey caído en un pozo, no le saque luego a un viernes sábado? Y a eso no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles, Cuando fueres convidados a todas, no te sientes en el primer lugar, no sé que haya ahí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que los convidó y entramos, y ir dirigiéndose a ti, y te diga, Deja este el sitio. Y entonces tengas que ir o ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve y siéndote en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces serás andorado delante de los demás con mensajes, porque todo el que se ensalza será odiado, y el que se humilla será ensalzado. Acuérdense entonces. Un aviso más, unos avisos más, el próximo sábado, el 10 de septiembre, después de la quiza de once y media, vamos a empezar de nuevo las reuniones del grupo Santa María Barretti para niñas, y vamos a participar en la parroquia, en la marcha, el próximo sábado, en favor de la familia. Entonces nos vemos en la minerva, en la frente de la gasolinera, a las cinco de la tarde, el próximo sábado, para defender la familia y la moralidad sáhama. A conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, María, purísima. Se dice de San Tomás de Aquino que a veces se atascaba en sus estudios, en sus escritos, y no podía solucionar por un rato una dificultad filosófica o teológica. Entonces, para poder seguir adelante, se acercaba al altar y se recargaba su cabeza en la puerta del suelario y la tocaba, pidiendo una inspiración. Y en la misma manera, se dice de San Buenaventura, otro doctor de la iglesia, que una vez cuando fue preguntado de dónde había aprendido tanto, le indicó el crucifijo en la pared y le dijo, esta es la fuente de tu obliciencia. Sólo estudió Cristo y el crucificado. En el Evangelio de hoy, Cristo, según su costumbre, quiere enseñarnos una nueva manera de pensar. Arraigado y fundado sobre sus cimientos muy distintos, y él estaba retando a los fariseos que reconsideren sus presunciones sobre lo que significa el sábado si en qué consiste la verdadera humildad, proponiendo los principios radicalmente diferentes, los cuales se encuentran en la palabra personal de hoy, donde dice a San Pablo, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, arraigados y fundados en la caridad. Podéis comprender en unión de todos los santos cuáles son la anchura, la longora, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo que supera toda la ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Esto es el secreto de San Buenaventura, de Santo Tomás, y de todos los demás santos, y debe de ser también el fundamento de nuestros pensamientos. Si nos sumergimos en la caridad de Cristo, nuestra perspectiva será y tendrá que ser totalmente cambiada. No es posible, después de conocer su caridad, de seguir igual como los bondados, y tenemos mucha evidencia de esto. Es el conocimiento de este amor que inspira tanta santidad que vemos en los santos, tanto sacrificio que vemos en los mártires, la hermosura de esta liturgia y esta música, y todo lo demás que es la hermosura de la vida de la iglesia. Santo Tomás dice, es evidente que Dios se revela a los que lo aman. Quien me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y se me manifestaré. Y Padre Mateo dice, si habráis que distinto sería vuestro razonamiento. Concederemos entonces este amor que debe de fascinarnos y revolucionar nuestra existencia. debemos de considerarlo, según lo que dice Santo Pablo, en su anchura, su altura, su altura y su profundidad, los cuales Santo Tomás describe así, por anchura, queremos decir, su extensión, que llega hasta nuestros enemigos, por su anchura, digamos, su perdurabilidad, porque este amor empieza acá, pero se perfecciona en la eternidad. Por su altura, queremos decir que su motivo es celestial. Dios no es amado por sus ventajas temporales, sino por quien es en sí. Y por su profundidad, quiere decir, que su origen es del Espíritu Santo. Dios nos ama no en cualquier modo, sino de forma singularísima, que colma todo deseo. Consideren entonces, nosotros amamos cosas que son buenas, porque percibimos como buenas, pero cualquier cosa que existe, pero cualquier cosa que es buena, es así, porque Dios la ha amado antes. Toda existencia, todo lo que una tiene de su amor. Además, consideren que Dios, antes de crear el mundo, había pensado en nosotros, y nos eligió entre una infinitud de otras posibles creaciones. Podía haber creado otros hombres, y habernos dejado de crear, pero no. Y este amor nos sostiene en existencia, y nos da el poder para todas nuestras acciones. Si Dios, por un instante, por un instante, desista de pensar y amar a nosotros, desistiríamos de existir. ¡Qué maravilla es el ser humano! Y si Dios nos hubiera dejado así, como la perfección de su creación natural, uno tendría que maravillarse en verdad. pero también nos otorgó una participación con su vida íntima, y eso cuando éramos sus enemigos, y sigue ofreciéndonos a pesar de nuestro desagradicimiento y falta de correspondencia. El Padre Mateo dice, ¿En qué y en cuándo merecimos esta condescendencia del amor misericordioso? Jamás hemos pecado, hemos obrado la iniquidad, hemos crucificado y matado con más culpabilidad de los verdugos al Señor de la vida. Todos pusimos en Él, nuestras manos, tintas en su sangre, todos, y Él nos tiende los brazos, nos ofrece su perdón, su amistad, su corazón. No es esto el colmo de los colmos, la locura de locuras, del amor de un Dios. Los solos los que aman pueden entender esta maravilla, y los demás, los que no aman, de ellos, Padre Mateo dice, que viven de tinieblas y odian a la luz. no quisieron ni pudieron jamás comprenderlo. Es una divina locura que sólo una fe y amor de vivos, los de los santos, pueden entrar y comprender. Y al conocer este amor es ver todo por otro lente. Es practicar la humildad que nos enseña el Evangelio de hoy. una humildad que ensalza es vaciarse de todo para poder ser sumergidos totalmente en el conocimiento y experiencia de la caridad de Cristo. Al que es poderoso para hacer que curiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos en virtud del poder que actúa en nosotros. Dice San Pablo de esta inundación luego brotan frutos maravillosos. Entre ellos es la sencillez que no puede separarse de la caridad. Dice San Francisco de Sales porque teniendo como única vida a Dios no permite mezcla de ningún reterés de ser así no existiría la sencillez que no obra para obtener la aprobación de las criaturas y sólo Dios encuentra su reposo. También engendra la confianza de una santa teresina del niño Jesús quien dice vivir de amor es anticipar el miedo aventar el recuerdo de pasadas caídas de aquellos que es pecado no veo ya la reina junto al fuego divino se han quemado vivir de amor es navegar en tregua en las almas sembrando paz y gozo oh mi coloto amado la caridad me corte pues te veo en las almas mis hermanos la caridad me guía ella es mi estrella reno siempre a la luz en mi vela yo llevo grabada mi devisa vivir de amor vivir de amor es mientras Jesús duerme permanecer en calma en medio de la mar aborrascada no temas oh Señor que te despierte espero paz la orilla de los cielos entonces que le le damos entonces al Señor como el pobre ciego del Evangelio si un Señor más que Dios vea o más bien Señor más que te vea que los veamos en todo y que veamos todo en Él acaso no es eso precisamente la gloria a la cual debemos de aspirar la visión beatífica de poder contemplar gozosamente para siempre las maravillas de su persona y de su esencia que es el amor si todavía nos quedamos lambios estercados o enertes o sin la confianza que necesitamos para avanzar si quedamos estáticos o contentos para seguir como tibios entonces a lo mejor no hemos todavía conocido la riqueza de este amor y su poder para transformar y aquí tenemos la prueba les voy a dar una prueba donde están más manifiestas las inexpresables riquezas del amor de Cristo donde tenemos más cercanía a Él no es aquí en el altar aquí en la comunión aquí donde el Señor quiere ser nuestro sostén diario y aprovechamos de esto no valdría cualquier sacrificio para poder acercarnos más entonces la tarea es esto enténdelo una vez más en la semana y verá en cuanto serán transformados y en cuanto cambiará nuestro mundo con más comuniones tengo la desdicha de tener que hablar de vez en cuando de por ejemplo las necesidades materiales que tenemos y que queremos que crezca un poco la correcta pero una vez más importante de esto es el crecimiento de santidad el crecimiento de comuniones santas entonces que comunen con más frecuencia y con más fervor por si quizás preferimos ser como las las almas que el Padre Mateo describe así cuando el Señor avanza a a estas almas ellos los rechocen cuando Él les dice vení todos ellos parecen repetir lo que el endemoniado del evangelio dice que que tenemos nosotros que ver contigo oh Jesús Hijo de Dios has venido con el fin de atormentarnos y estos infelices huyen que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén